Marta, ¿puedes contarnos qué pescado es? Esto, como pueden ver, es una saltona. Aquí dice el nombre de ella, saltona. Tiene aproximadamente como un cuarto. Y este otro que están viendo aquí es una cojinúa. ¿Y cuándo los trajeron? Tienen dos días que el esposo mío salió a pescar y me los trajo para la liga de la casa. ¿Y cómo los vas a preparar, Marta? Bueno, ahora prepararlo lo más rápido frito. Como hay otras veces, se puede hacer quizás ajo con coco o como a ti mejor te parezca. Ok, ¿y qué le vas a poner para fritarlo? Para fritarlo voy a echarle un poquito de sal y voy a asimilarle un limoncito para que cojan más sabor. Porque como ya tiene dos días que he cogido, muchas veces pierden el sabor bien rápido. Entonces voy a echarle limoncito, lo dejo que coja bastante limón y ya después lo frito. Bienvenidos a Isla Barú, Cartagena, Colombia, y al proyecto Interacciones entre Cuencas, Mar y Comunidades, conocido de forma corta como Basic Cartagena. Este proyecto multidisciplinario de tres años de duración es financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC de Canadá e implementado por las Universidades EAFIT, Los Andes y Cartagena, en colaboración con la Corporación Ambiental Cardique y la Fundación Regional HEO. Aquí, en Isla Barú, los investigadores del proyecto trabajan con los pescadores artesanales, con el objetivo de entender cómo el cambio climático y la contaminación afectan la economía, la salud y la cultura de sus comunidades. En comunidades costeras como Barú, la economía ha estado de forma tradicional basada en las actividades de pesca local. Sin embargo, en los años recientes las existencias de peces han sufrido una drástica disminución y, a su vez, la tasa de desempleo juvenil es alta. Actualmente, cerca del 30% de la población continúa dependiendo de la pesca, mientras otros han cambiado a actividades de ecoturismo en playas cercanas, así como a servicios de mototaxi. A fin de evaluar el impacto socioeconómico, los investigadores del proyecto llevaron a cabo talleres con las comunidades en los cuales se realizaron experimentos de elección para entender la disposición por parte de los pescadores a pagar por la reducción de la contaminación de los peces. Este ejercicio fue realizado con pescadores de las comunidades de Barú, Ararca y Caño del Oro. Los investigadores encontraron que los pescadores estaban dispuestos a pagar un promedio de 2.740 pesos por kilo de pescado, a cambio de un 10% de reducción de contaminación. Asimismo, demostraron cómo la presencia de contaminantes tiende a reducir el índice óptimo de pesca. Estos juegos económicos son ejercicios de toma de decisiones que simulan el uso de recursos naturales con un grupo de gente. Al jugar, los participantes logran comprender mejor los efectos de las estrategias individuales y colectivas en el uso de recursos comunes. Durante el juego, tiende a surgir un dilema de cooperación. A pesar de implicar ganancias individuales mayores, los esfuerzos individuales también reducen el éxito general del grupo a lo largo del tiempo, debido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Tras explotar diferentes estrategias para optimizar tanto los ingresos económicos como la conservación de ecosistemas, los grupos de pescadores hallaron que la mejor estrategia al éxito era la cooperación. Al diversificar sus esfuerzos con actividades alternativas como el ecoturismo, no solo puede mantener una estabilidad económica, sino también mitigar la presión sobre el ecosistema, permitiendo así la conservación y recursos pesqueros sostenibles. Al trabajar con las comunidades, el proyecto BASIC tiene como objetivo aportar un mejor entendimiento de las prácticas de pesca y la economía local. Con este conocimiento, las actividades pesqueras pueden gestionarse mejor a través de las asociaciones de pescadores de las comunidades. Me parece importante para los pescadores porque se puede decir que se retomó el tema de organización de la pesca, de los grupos de pescadores como tal. Me parece importante porque hablando de sostenibilidad y de uso responsable a los servicios ecosistémicos y a todo aquello que nos brinda, pues este territorio es la manera de cómo organizarnos para que se pueda dar un manejo y un uso responsable, partiendo de lo que estamos visionando como comunidad de barbo. Asimismo, los pescadores también trabajaron con investigadores biológicos para recoger muestras de peces para estudios genéticos y de contaminación por metales. Se recolectaron muestras de parbo, purel y barbudo de tres zonas de pesca diferentes para medición de tamaño, estudio de ADN y análisis de seis tipos de metales. Los estudios genéticos mostraron que la diversidad biológica de peces en la zona costera de Cartagena es alta, lo cual es una buena noticia para los pescadores, ya que la diversidad ayuda a que los recursos pesqueros sean sostenibles. Sin embargo, el recurso pesquero puede tener una alta diversidad, pero una baja abundancia. Las mediciones de tamaño mostraron que la mayoría de los peces fueron atrapados antes de llegar a su madurez sexual. Esto significa que estos peces no tuvieron la oportunidad de reproducirse. Permitir la edad de madurez de los peces antes de atraparlos es esencial para su sostenibilidad. Lamentablemente, los estudios toxicológicos hallaron presencia de metales en los peces, incluyendo mercurio, plomo y cromo. Algunos metales se encuentran naturalmente en el ambiente, pero debido a sus bajos niveles de biodegradación, los metales tienden a acumularse a lo largo de la vida de los peces en un proceso llamado bioacumulación. Más aún, algunos metales como el mercurio pueden incluso aumentar en concentración al pasar a través de la cadena alimenticia en un proceso denominado biomagnificación. Las concentraciones de metales encontradas en los peces en Cartagena no son alarmantes, pero se trata de una primera alerta, porque si no se toman medidas de gestión ambiental, estas concentraciones podrían aumentar y tener un efecto negativo en la salud. También es importante dejar claro que el pescado es una fuente de nutrición muy importante y por esta razón no es recomendable abandonarla por completo. La Organización Mundial de la Salud afirma que la salud humana podría empeorar si fuentes nutricionales como el pescado se remueven totalmente de la dieta. Encontrar estrategias comunitarias para la adaptación a los impactos de la contaminación y del cambio climático es el objetivo del proyecto BASIC y de su equipo interdisciplinario de investigadores. Por medio del entendimiento del estado actual de contaminación, la economía de la pesca artesanal y la exploración de actividades alternativas con el ecoturismo, el proyecto pretende apoyar políticas a nivel comunitario, regional y nacional. Desde hace mucho tiempo estábamos queriendo que la academia por fin se involucrara en esta temática que es histórica del tema de la contaminación de la Bahía de Cartagena y todos esos agentes o todos esos actores que implicaron en su momento y que siguen implicando en ella un deterioro progresivo. Hoy para la gloria de Dios tenemos este proyecto, tenemos este informe, tenemos este instrumento que es una herramienta para que hoy las comunidades estemos empoderadas de la información. y esperamos que esta herramienta sea el elemento fundamental para que comencemos desde el Gobierno Nacional con las entidades gubernamentales y regionales para que por fin se pueda direccionar un tema de política pública pertinente con toda la problemática que tenemos para que se puedan comenzar a visibilizar esas soluciones de nuestra ciudad, de nuestra bahía, de nuestro mar que es la vida de los pueblos, es que el impacto es general para toda la ciudad de Cartagena pero especialmente para las comunidades que cohabitamos en este territorio de la ciudad de Cartagena. Gracias. La adaptación a un ambiente velozmente cambiante no es un proceso simple para ninguna cultura. A través de la colaboración entre investigadores, comunidades y legisladores el proyecto BASIC espera ampliar su investigación de manera que comunidades costeras como Barú puedan encontrar un equilibrio entre el cambio ambiental y su cultura pesquera tradicional. Gracias. 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 Gracias.